Ahí estaba Rafael, que ya hace la pasada perfecto y va a entrar al callejón, ahora tocan dentro del área, por ahí aparece Nadia, el centro, ¿quién es el tercero? ¡Wenrudi, Wenrudi! ¡Dol! ¡Del Manchester United! El chico malo, Wenrudi, aparece solo en el área y define el tercero del Manchester United, que ahora ya tiene tres en su cuenta para vencer al Seattle Saunders, que parece que entró dormido a esta segunda mitad Sí, muy revolucionado el conjunto azul, se conectan Rafael y Nani por aquel sector de la derecha Dioff no le alcanza a pegar, pero llega Rooney con toda su clase, descargando la pierna derecha con la marca de James Rayleigh, nada puede hacer del Seattle Saunders, tampoco el guardameta Voss la coloca arriba, imposible para la estirada, esto está ya 3 por 0 Sensei sesionandozas, tapando Mo 62x Sensei sesionandoz